Mi contribución para el simposio fue una reflexión sobre la importancia de repensar los procesos de producción informal del espacio urbano. La verdad es que históricamente en las ciudades latinoamericanas los procesos informales han tenido un papel muy determinante, muy estructural, que no ha sido todavía plenamente reconocido. Hay una tendencia de considerar la informalidad como una solución y es en verdad una solución porque si no fueran por procesos informales, la enorme mayoría de la gente no tenía condiciones de acceso al suelo y a la vivienda en las ciudades, pero es importante reconocer que la informalidad tiene también altísimos costos socioambientales, socioeconómicos, sociopolíticos y no debe ser la principal manera de acceder al suelo y a la vivienda en las ciudades. Entonces mi contribución fue sobre cómo promover políticas articuladas de democratización de las formas de acceso al suelo y a la vivienda para garantizar que todos puedan acceder al suelo, procesos que sean plenamente reconocidos por la normativa urbanística.